Has sido la clave para respirar, has sido un tsunami que arrasa al pasar Has cambiado y no encontramos el deseo que nos lleve al más allá Has luchado siempre por nosotros dos, has sido la bala que me reventó Has bailado con mis miedos cada año sin temerle a la razón Y esperaré a saber de ti, has crecido junto a mí y a mis penas Como un soldadito que se muere al ver que empieza la guerra Nos ha tocado a ti y a mí, yo solo quería ser feliz Y ahora solo quedará recordar tu nombre Yo no me quiero arrepentir, sabemos que es mejor así Aunque tenga ganas de escribirte cada medianoche Has sido la lluvia que le asusta al mar Has sido tormenta que asusta a la paz Has sido un día de sol que llevo tatuado en mis días de sal Has perdido tiempo por querer llorar Has sabido hacerlo y no acabar tan mal Has crecido y he perdido ser tu amigo con derecho a algo más Y esperaré a saber de ti Has crecido junto a mí y a mis penas Como un soldadito que se muere al ver que empieza la guerra Nos ha tocado a ti y a mí, yo solo quería ser feliz Y ahora solo quedará recordar tu nombre Yo no me quiero arrepentir, sabemos que es mejor así Aunque tenga ganas de escribirte cada medianoche Has sido la lluvia que le asusta al mar Has perdido tiempo por querer llorar Has crecido y he perdido ser tu amigo con derecho a algo más Has luchado siempre por nosotros dos Has sido la bala que me reventó Has bailado con mis miedos cada año sin temerle a la razón Nos ha tocado a ti y a mí, yo solo quería ser feliz Y ahora solo quedará recordar tu nombre Yo no me quiero arrepentir, sabemos que es mejor así Aunque tenga ganas de escribirte cada medianoche